El mapa del Barcelona, Madrid, así se reparte el interés por cada clube en toda España, el país. Los vecinos de esta provincia son los que, en las principales redes sociales, muestran menos interés en el Barcelona que en ningún otro lugar de España. Tairceo los cruza con la geografía para crear un mapa con la demanda potencial para un producto o interés. La opción elegida para agrupar el interés ha sido las 338 comarcas que hay en España. Los anuncios personalizados por intereses son el motor de crecimiento clave sobre el que las grandes plataformas online han levantado sus imperios durante la última década. Si una persona muestra mucho interés en las motos pero no en los coches, estará en el segmento de usuarios a los que quieren llegar los fabricantes de motos. Cuando una empresa quiere anunciar algo a seguidores del Real Madrid o del Barcelona, se encontrará con una distribución geográfica como la del mapa que ha elaborado el país. En Madrid, por ser una gran ciudad, hay más seguidores en números absolutos, pero su presencia relativa parece limitada. Tener interés por un equipo no es lo mismo que ser seguidor suyo. Hay docenas de hipótesis pero sólo las empresas conocen cómo funciona su modelo. Con todo, no es fácil encontrar una mejor aproximación para ver cómo se divide en España entre los dos grandes clubes. Hay una discreta frontera que rodea las comunidades del norte y del este donde la presencia de terceros equipos, por ejemplo, en País Vasco la Comunidad Valenciana, y una caída del interés por el Real Madrid equipara el número de seguidores de Barça y Madrid. El Real Madrid sigue recibiendo más interés que el Barça en la mayoría de esas comarcas, pero ya no es tan apabullante como en el centro y suroeste. La presencia de terceros equipos fuertes en algunas comunidades tiene seguramente algo que ver en la desigual presencia de los dos grandes clubes. También es probable que lugares en el interior de comunidades con poca población de resultados menos consistentes. Existentes.